... Estoy en Al-Habab, en el norte de la India, donde tiene lugar el mayor peregrinaje del mundo. Millones de hindúes acuden al Ganges para darse un baño ritual y así purificarse. Este festival dura cerca de un mes. De la mano de los participantes en esta celebración única en el mundo, descubriré los misterios de este increíble festival, el Kumbamela. El Kumbamela es sin duda el mayor peregrinaje del mundo, ya que reúne a más de 30 millones de fieles. Se desarrolla cada 12 años en Al-Habab, una población situada a 120 kilómetros al sudeste de Benares. Cuenta la leyenda que en tiempos antiguos, los dioses y los demonios sellaron una alianza para elaborar juntos el néctar de la inmortalidad. Pero cuando apareció la Kumbamela, la jarra llena del codiciado néctar, los demonios huyeron con ella y los dioses echaron a correr tras ellos. Durante 12 noches divinas, equivalentes a 12 años humanos, dioses y demonios lucharon en los cielos. En el transcurso de esa batalla, de la jarra se escaparon cuatro gotas del néctar, que cayeron en cuatro lugares del país. Son los cuatro lugares a orillas del Ganges, que acogen alternativamente a los peregrinos del Kumbamela. El más importante es este, en Al-Habab, en la confluencia de dos ríos, el Ganges y el Yamuna. Sus aguas son sagradas, por lo que millones de peregrinos vienen aquí a purificarse. Hola, Jack. Hola. Encantado de conocerte. Estamos casi entre colegas, porque tú también eres médico, psiquiatra, diplomado del Hospital de la Salpetriar, un parisino de Puracepa. ¿Qué te trae a la India? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues hace ya 25 años que llegué a la India con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Universidad Grants Commission de Nueva Delhi para escribir un libro. Me vine al mes de obtener mi diploma de psiquiatra. ¿Qué fue lo que te interesó o te atrajo de aquí? En mi primer libro, que se llamaba El maestro y el terapeuta, quise comparar la relación entre el maestro espiritual y su seguidor con la relación entre el psicoterapeuta y su paciente. Me llevó cuatro años escribirlo, porque antes quería entender el hinduismo, comprender todos los aspectos del hinduismo que pudieran servirme como occidental. Estás en forma. Parece que la cosa te ha ido bien. Hace 30 años que soy vegetariano. A ver cómo nos puedes ayudar a comprender este fenómeno tan increíble que es el Kumbh Mela. Lo tenemos justo detrás. Es un territorio del tamaño de París, más o menos. Entre 100 y 150 kilómetros cuadrados. Inmenso. Es una ciudad temporal que durante dos meses acoge a varios millones de personas que vienen a esta reunión religiosa. Y su objetivo ritual es darse un baño en el Ganges para liberarse de sus pecados. Sí. Y también para conocer a unas figuras espirituales, algo que en la India se conoce como el Darshan, es decir, el contacto directo entre el sabio y los visitantes, o entre el gurú y sus discípulos. Este peregrinaje permite a los creyentes recibir la bendición de los sadhus o santos y de todo tipo de yoguis. El encuentro con ellos es un privilegio para los hindúes, ya que el resto del año estos sabios viven retirados del mundo. Los fieles recorren unos campamentos en los que se alojan los gurús para recibir sus bendiciones y sus enseñanzas a cambio de ofrendas. Contemplando las tiendas y los letreros me doy cuenta de la gran variedad de escuelas y de líneas de pensamiento que hay en el hinduismo. En medio de esta efervescencia, los llamamientos a meditar de los diferentes gurús, las letanías y los cánticos sagrados se mezclan, dando una impresión de caco. Las ofrendas que dan de comer a millones de peregrinos durante todo el Kumbha Mela. Como ocurre a menudo en la India, las ofrendas de los más pudientes son las que dan de comer a los más desfavorecidos. Bueno, Philip, estamos en el comedor. Vale. Hay que descalzarse. Ah, vale. Aquí se come en el suelo. Ir calzado sería como poner los pies en la mesa. Damos de comer a todo el mundo. Es el espíritu del Kumbha Mela. La comida es vegetariana, ¿no? Sí, dan de comer a 30 millones de personas sin matar a un solo animal, lo cual es asombroso. Durante dos meses dan de comer a todos sin matar a un solo animal. Mucha gente lleva algo naranja y tu bolsa también es naranja. ¿Por qué es tan importante este color en el hinduismo? Es el color de la llama del conocimiento que abraza todas las imperfecciones mentales. Es la tarea del tercer ojo. Meditando con su luz se puede destruir todo apego al pasado y liberarse de él. Entiendo. Y también es el simbolismo del Kumbha Mela porque es la confluencia de los ríos Yamuna y Ganges y en el cuerpo, en las sensaciones, hay una corriente izquierda y otra derecha que se reúnen aquí. Despiertan la luz interior y nos permiten liberarnos de los recuerdos del pasado y de las ansiedades del futuro para vivir completamente en el presente. Este hindú está acostado en un lecho de zarzas. Exacto. Es la primera vez que veo algo así en los 25 años que llevo aquí. En el Kumbha Mela se ven estas cosas. Es un nagat. Los nagats están cubiertos de cenizas y tienen un bastón en forma de cobra. Nagat quiere decir precisamente cobra. Se llaman así por eso y además van desnudos. Donga significa desnudo. Los nagats son hombres santos que han renunciado a todo para dedicarse por completo a la liberación interior. Han cortado el vínculo con sus familias, no poseen nada y viven de la mendicidad. En su búsqueda del absoluto algunos optan por infligirse un sufrimiento físico, como vivir el resto de su vida entre zarzas para liberarse de todo vínculo material. Pero el acontecimiento más esperado del Kumbha Mela es el baño en el Ganges. Los hindúes creen que sumergiéndose en sus aguas sagradas podrán lavar sus pecados y los de sus antepasados de hasta 88 generaciones. Hay dos días especialmente importantes que se determinan mediante unos cálculos astrológicos del calendario hindú basados en los movimientos del planeta Júpiter. En la víspera de estas dos fechas, los peregrinos, que a menudo vienen de muy lejos, disfrutan del poder purificador del Ganges. Te mojas la cabeza, las manos y los pies. Los pies también, eso es lo que se llama penchenat, que quiere decir los cinco baños. Es el equivalente de un baño completo cuando no tienes ganas de meterte. O cuando el agua está muy turbia. O cuando está muy turbia, exacto. ¿Es tabú hablar de la contaminación del Ganges? No, se habla mucho de eso. ¿Se habla mucho? De hecho, hay muchos letreros. Porque es peligroso sumergirse, ¿no? Se pueden coger enfermedades. No es mala si solo toca la piel. El problema es cuando la bebes. Vale. Pero si no lo haces, las bacterias no penetran en el cuerpo. En el siglo XIX, Kipling decía que un microbio no se atrevería nunca a bañarse en el Ganges. Ya. Y las cosas no han cambiado demasiado. La siguiente etapa de mi viaje me conduce a la antigua ciudad de Allahabad, situada a pocos kilómetros de los campamentos. Jack, me descubre un templo asombroso cuya arquitectura y colores recuerdan a los decorados de las películas de Bollywood. Este templo es de un gran gurú perteneciente a la estirpe de Ramananda, una de las cuatro escuelas del dios Vishnu. Mira. Un letrero hindu musulmán. Nos descalzamos y entramos. Mira, es una estatua de Ramananda. Era un gran maestro hindú. Sí. Vishnu tiene dos encarnaciones, Ram y Krishna, y la mayoría de los hindúes siguen esos dos movimientos. Pero, ¿cuántas corrientes de pensamiento hay en la India? Hay muchas pequeñas sectas, un término bastante desprestigiado en Occidente. Sí, se trata más bien de escuelas espirituales, líneas espirituales. ¿Y cuáles son las más importantes? Las dos grandes corrientes son el vishnuismo y el shivaísmo. Los adeptos de Vishnu se caracterizan más por la devoción a un dios personal y los de shiva por el ascetismo. Es una escuela muy ascética. Vale. Con shiva la liberación es más directa, irse al desierto, al bosque... Así que la corriente shivaísta tiende más a la vida monástica, apartada del mundo, mientras que la vishnuísta es una religión más anclada en el mundo, en la organización de la sociedad. El shivaísta es más contemplativo, mientras que el vishnuísta es más activo en el mundo. Jack, hay una palabra que se oye mucho en relación con la India, que es gurú. En nuestra cultura tiene muy mala prensa. ¿Qué significa aquí? ¿Tiene la misma connotación negativa? En la India es una palabra muy respetada, ya que es la columna vertebral de la tradición hindú. Un sabio de la India, Swami Vivekananda, decía que allá donde se desarrolla el misticismo, siempre aparecen maestros espirituales, que en el caso de la India se llaman gurús. Y esa tradición del gurú les permitió resistirse a la invasión del Islam. Durante ocho siglos, los musulmanes tuvieron el poder político y militar en el norte de la India e intentaron convertir a la fuerza a los hindúes. Gracias al apego personal que tenían por sus gurús, los hindúes ofrecieron una resistencia pasiva y no se convirtieron al Islam. En Occidente no estamos acostumbrados a tener maestros espirituales. Estamos más acostumbrados a someternos a una iglesia. Y por eso las iglesias ven a los gurús como sus enemigos, porque por su culpa no han sido capaces de convertir a los hindúes. ¿Se puede decir que este festival, el Kumbamela, es el festival de los gurús? Claro, la gente viene aquí a conocer a los gurús. Además de darse el baño ritual en el Ganges, la idea es encontrar a tu gurú si no tienes o acompañarlo si ya tienes uno, para intensificar tu relación con él. O sea, que la gente que viene es libre, entre comillas, y luego sigue siendo libre, pero no espiritualmente, porque acompañan a su gurú y vuelven a verlo periódicamente para aprender, perfeccionarse y progresar. Yo le daría la vuelta a eso, esas personas son esclavas de su ego y de un montón de cosas exteriores y su gurú las libera, él crea un vínculo con el discípulo, pero para liberarlo de sus demás vínculos, de esta forma devuelve al discípulo a sí mismo. Eso es que todavía no he entrado en el molde oriental. Eso es, exacto. Por la noche el fervor permanece intacto y todos dan rienda suelta a su alegría. A través de las ceremonias los fieles comparten sus creencias que son la base de la cultura y la sociedad indias. Las danzas, las obras de teatro sagrado, los cánticos, los encuentros con los gurús representan los diversos rituales del hinduismo. En la India hay varios tipos de sabios. Están los sadhus, unos monjes con hábitos naranjas y los nagats que representan la última etapa del desapego. Jack me presenta a un hombre que va a acceder del estado de sadhu al de nagat en unas horas. Pues aquí lo tenemos, se llama su amici y mañana va a ser iniciado en la orden de los nagats. Es un gran cambio en su vida y ha accedido a hablarnos un poco de ello. Genial, vale. Buenas noches. O sea que en las próximas horas se va a convertir usted en un nagat? Sí. ¿Por qué ha decidido llevar a cabo esta transformación? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Por ejemplo, aquí tengo agua, pero yo solo necesito un poco de agua. El resto lo puedo compartir. No necesita gran cosa, solo un poco de vida, ¿verdad? En todas las almas vemos que hay algo divino. El nagat que hay a nuestro lado decidió hace 27 años tener un brazo levantado hasta su muerte para alcanzar un estado de liberación total. Es raro, ya que por lo general son muy discretos y no se suelen dejar grabar. Dice que lo hace por austeridad. ¿Por austeridad? Eso es. Vale, por austeridad. Muchas gracias. Gracias. Y que tenga suerte en su vida futura. Gracias. Suerte. Gracias. 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 A medida que se acerca el gran día la efervescencia y la tensión crecen por momentos. Las calles ya de por sí atestadas se vuelven literalmente superpobladas, casi peligrosas. He querido conocer algunos de los peregrinos que vienen de todo el país. muchos llegan en tren a la estación de Al-Ajabar. He podido entender lo que animaba a los peregrinos y así hacerme una idea más precisa de lo que iba a vivir al día siguiente. Este es mi quinto kumbamela. Vaya, eres un especialista. Vengo aquí desde niño, desde que tengo siete años. Asistí a mi primer kumbamela en 1954. Entiendo. El kumbamela es una celebración única. Es un lugar único para los indios. Y vas a conocer a un montón de gente que cree que cuando te sumerges en el Ganges, el Espíritu Santo cae sobre ti. ¿Sigues al Espíritu Santo, no? Sí. Esta vez he venido con mi marido porque quería que él también viviera el kumbamela. Yo nací aquí y he estado ya en unos cuantos. Quería que él viviera uno. Debe de ser una experiencia emocionante, ¿no? Ha sido asombroso poder estar en este lugar durante esta celebración. Ya me imagino. Nos hemos dado un chapuzón en el Ganges. Es increíble. Hemos lavado todos nuestros pecados y ahora podemos empezar de cero. Ya. El hinduismo comprende varias prácticas espirituales. Está la meditación en forma de cánticos o recitación de mantras, el yoga, el encuentro con un gurú y diferentes ceremonias alrededor del fuego y el agua, como bañarse en el Ganges. Las prácticas pueden adoptar distintas formas dependiendo de si la escuela está dedicada a Shiva o a Vishnu. Tras el contacto con los peregrinos, quise conocer el punto de vista médico de Jacques sobre estos rituales meditativos para saber si tienen algún impacto en nuestra salud psicológica. Jacques, tú eres psiquiatra. ¿Crees que, por así decirlo, tu pasado como médico o tu carrera influyen directamente en tu práctica de la meditación? La meditación permite lo que los conductistas llaman la desensibilización, es decir, que aprendemos a ver las cosas desde fuera. El maestro Dogen, que fue un gran maestro que introdujo el Zen en Japón, decía simplemente meditar es dar un paso atrás o un paso a un lado. ¿Y eso te permite tratar los problemas? Solo con ver los problemas desde fuera ya está en medio resulto. ¿Solo con eso? Eso es. Un refrán tibetano dice cuando dejas correr a un caballo los pelos de la cola se le desenredan solos, es decir, que cuando das rienda suelta a tu mente tus complicaciones mentales se desenredan solas. ¿Y existen estudios científicos sobre la meditación? Se han estudiado los efectos de la meditación sobre el cerebro, sobre la salud psíquica, la salud física, la salud de las sociedades, se han hecho montones de estudios científicos con todos los métodos de la psicología moderna. Nuestra vida interior tiene un instrumento muy bien adaptado que es la concentración que permite dejar reposar los fenómenos interiores para observarlos mejor. Así se pueden resolver más fácilmente. Se podría decir que si todo el mundo meditara el mundo iría mejor y la tierra casi giraría en otro sentido. Lo que hay que hacer es desarrollar una meditación laica porque la meditación está ligada a una serie de formas religiosas que son incompatibles entre sí, pero la meditación laica se basa en elementos científicos. Vivo en un marco hindú, pero soy médico y hace 30 años que la practico y funciona, independientemente de las creencias religiosas que pueda tener cada uno. Hemos tenido la suerte de asistir a una ceremonia de iniciación de Nagats. Tenía la esperanza de avistar a nuestro amigo Sadhu, su amigui, pero enseguida desisto al ver al millar de hombres rapados y semidesnudos. Gracias. Gracias. Ha llegado el día del gran baño. Nos hemos levantado a las 3 de la mañana y no hemos sido los únicos. Millones de peregrinos se dirigen a las orillas del Ganges para vivir el baño de la inmortalidad bajo la tutela de su gurú. Hay que esperar más de 4 horas antes de poder tocar ese néctar, pero a pesar del cansancio, el frío y el hacinamiento, lo vivo con mucho entusiasmo y curiosidad. El ambiente es digno de un carnaval. Durante este cumbamela, Jack hace de guía para un grupo de europeos con inquietudes espirituales. Me sumo a ellos para abrirme paso entre los peregrinos. Ha llegado el gran momento. Solo me separan unos pocos metros de la orilla. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a darnos este gran baño histórico. ¿Con qué pie me meto en el agua? Con el pie derecho. Con el pie derecho. Hay que meterse con el pie derecho, eso es. está helada, helada. ¿Qué? ¿Ya te sientes purificado? Es un pequeño subidón de adrenalina. Eso seguro. Es como la muerte y el renacimiento. La idea de bañarse en el Ganges es morir y renacer. Aquí termina un ciclo de 12 años y comienza un nuevo ciclo. Porque esta no es solamente agua, hoy también es el néctar de la inmortalidad. Eso es. Y sobre el néctar meditamos centrándonos en la frente. Ese es el aspecto yógico del baño en la Sangam, en la confluencia. A ver si da sus frutos. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar en calor. Muy bien. Música El baño que me di esa mañana en el Ganges me transformó y me hizo sentirme en comunión con los millones de peregrinos. Música El día del gran baño las aguas del río se transforman en un néctar de inmortalidad. Todas las castas se funden en una para purificarse en el Ganges y renacer en las mejores condiciones posibles. Tal es el sentido de la inmortalidad para los hindúes. Este baño se convierte en un atisbo de esperanza para muchos peregrinos, sobre todo para los que pertenecen a las castas más desfavorecidas. Música 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 Música